Bienvenidos a los foques radio show y un video viral el día de ayer, un incidente en una carretera aquí en República Dominicana, en el este del país, un grupo de motociclistas iban a alta velocidad, hay que ser claro, a alta velocidad en una carretera aquí en República Dominicana, me cuentan que es en el este, esto sucedió en el este del país, entonces resulta que ayer era domingo, hoy es lunes, día de fiesta, o sea es un fin de semana largo, hay gente que sale a disfrutar del país, hacer turismo interno, un ejemplo, esto es un hobby bien chulo, de juntarse 10, 20, 5, 6, 7 personas en motocicleta, de alta gama, de alta velocidad, coge para la carretera, pero es por tramitos que la pisan, porque recuerdan que una de muchas carreteras con muchas curvas y eso. Y aprovechan día domingos, que son, que está más. Sí, el domingo bien chévere, igual que aquí que hay grupos de personas con el mismo carro, con el mismo modelo, el team Porsche. Team Veloster. Sí, el Porsche, como 20 Porsche nos fuimos, nos fuimos para el Cibao. Entonces, llama la atención, voy a darle aquí a reproducir, en donde mira, viene el grupo de motoristas, hay una patrulla del ejército, viene, pan, le dan al motorista y el tigre, mi hermano, casi se mata, mira, casi se mata el motociclista, señores. Mira, tendido en el suelo, se desbarató la motocicleta y me cuentan que, me cuentan que, el señor está ingresado en un hospital. Una pierna rota, laceraciones en el cuerpo, golpes en el cuerpo. Y, Concho, esos son otros de los videos que salen a reducir, donde están envueltos militares y policía. Ciutrán, miembros del Ciutrán. Ciutrán, miembros del Ciutrán, fue un miembro del Ciutrán, quien estaba manejando, que de esta manera imprudente, ¿Qué alega él? Chocó a este ciudadano. Esté violando la ley o no, no le dé el derecho a ese miembro del Ciutrán, de, de tener ese motociclista, de esa manera. Creo que hay procedimientos, creo que hay reglas y formas, porque me imagino que cuando tú eres miembro de un... Cuerpo castrense. Cuerpo castrense o policial, ellos te dan un entrenamiento. Claro. Y mira que yo soy pro-policía y pro-militares, porque sé, sí, sé el, el, el sacrificio que hacen, en el sentido de que son muy mal pagados, ganan pesito ellos. A cualquier policía que yo pueda ayudar, no macuteando, es que que me macuteó, pero cualquier policía que yo puedo ser decente, ayudarlo, colaborarle cuando me paran, si diga, macutea necesita, dice, no me voy a decir que, yo soy fulano, no sé si tú me entiendes. Sí, sí, sí. No, imposible. Yo soy un ciudadano normal, y él es que está para llevar ese equilibrio de la ley, del orden. A los policías uno tiene que respetarlo, y a los militares también, usted puede ser quien sea, pero en este caso, este tipo de situaciones, eso no conlleva ningún tipo de, de apoyo, imposible. No hay forma. Y quiero que, en esta locución, ojalá y muchos amigos de la policía, y también de, de, de la guardia, como dicen nosotros, del ejército, de las fuerzas armadas, que nos siguen, mucha gente nos sigue, reflexionen, se sientan a reflexionar, porque hay muchos celulares, hay muchas cámaras, hay muchos celulares y cámaras, policía, atención, atención militar, te están grabando. No cometas una imprudencia, fuera de la regla que te enseñaron en la academia donde te formaste. Si tú le das una galleta a una persona, fácilmente eres viral, y viene, pan, y te votan. Porque aquí lo mediático, lo mediático, se resuelve rápido. Claro, claro. Ese policía, el día de hoy, el de esa camioneta, ya está mal preso. Claro. Y votado. Fue viral y mediático, y pone a la policía en una buena posición de que resolvió ese caso. Esa no es la policía, eso es la fuerza armada. Sí, no fue policía. Hay que ser también claro. Pero hay muchos casos de policías que le dan una galleta a una gente, lo montan en una patrulla de manera abusiva. Señores, hay entrenamiento. Si un ser humano, si un ciudadano dominicano, está agriado el tipo y la vaina. Si se resiste. Si se resiste. Me imagino que hay entrenamiento de cómo ponerlo bajo control y esposarlo. Aquí no, aquí le entran a galleta, mano, muchos policías. Y te están grabando, policías. Y cuando eso se hace viral, la institución no te va a apoyar. Te va a ir a pique. Pero hay algo que tiene que ser doble vía. El ciudadano y el militar o el policía. Con un ejemplo, la autoridad que menos respetan aquí es la MET. No la respetan. Aquí no respetan la MET. Y si ustedes chequean en países donde la ley se cumple 100%, el que intenta hablarle mal a un policía o levantarle la mano, está baleado. Claro. En Estados Unidos, dice que tú metiste la mano en el bolsillo o algo, te matan. O te le fuiste a arriba un policía, te llevó el diablo. Sí. Que el contrato del policía aquí es hasta decente, porque bregar con los dominicanos, con la gran masa de ciudadanía, maleducada, prepotente, es algo fuerte. Un coronel, mía de la mano, me envían ese video, perdónenme aquí, déjenme buscar aquí. En lo que tú buscas el video, yo entiendo que los seres humanos debemos actuar como que siempre nos están grabando. O sea, no solo las instituciones militares ni los policías. El ser humano. Si tú actúas como que te están grabando siempre, tú no te orinas en la calle. Tú no tocas a una menor. Tú no consumes tu perfaciente. Tú no robas. Tú no delinques. Tú no haces nada. Por eso es que algunas religiones, algunos cristianos, católicos, son un tanto correctos, algunos. Porque entienden que Dios siempre lo está chequeando. Yo siempre abupo esa parte de actuar como que siempre te están grabando. Ya, no consigo el jodido video. A mí me lo enviaron. El video de un coronel. Mírame, hermano, la forma de expresarse de ese coronel. Eso fue una exquisitez. Y le decía, miren, hay procedimientos. Ok, sabemos que hay ciudadanos que no... No acatan. Sí, que no acatan. Pero si usted no ve que su vida esté en peligro, no usen las almas. No las usen de manera letal. O sea, de manera letal no usen las almas. Si usted no ve que su vida esté en peligro, en peligro inminente. No. Porque aquí hay policías que sacan esas almas. Y ahí, ahí. A mí me ha pasado eso. Claro, hermano, parado. Cuando yo vivía en Capotillo, yo tenía un honda acor blanco. Yo vendí un honda acor por eso. Ese honda acor no lo podían ver en ningún lado. A la derecha, una vez. Y sin vidrio oscuro. Ahora que yo tengo vidrio oscuro, nunca había tenido vidrio oscuro. Porque usted ve que una persona va sola adentro. ¿Para qué le soba? Y lo apunta. No, hombre, no, no haga eso. No te busques Edebol. Que hay cámaras en todos lados. Hay cámaras en todos lados, señores. En el sentido que, en el sentido que, ejemplo, Baní, mataron a un coronel hace más de 10 días. Sí. Se dijo, fue un intercambio de disparos. Y había una cámara grabando de un local. Que se ven los sin. Sí, no, grabando de un local. Se ve la cámara. Y se ve que los compañeros han abandonado al coronel. No hubo un intercambio de disparos. Así que se ve. O sea, no se vinte el cambio y paro de la cámara. Se ve cubrir y dejan al coronel tirado avaliado. Señores, lo están grabando, los policías. No pierdas tu trabajo. Que a lo mejor por vocación lo estás haciendo. Claro. De que te gusta la policía o ser militar. Por un mal procedimiento. Por un calentón. Porque el policía se quilla rápido. Y la policía también, nuestros organismos. Los políticos se van a sentar aquí en esta silla. Van a tener que hablarme de la policía. ¿Qué van a hacer con la policía? Con los militares aquí. Pues los militares están envueltos en menos problemas que la policía. Sí. Porque la policía es que tiene que estar con el ciudadano de ahí por el tiempo. Un cuerpo civil armado. Sí. Entonces, van a tener que decirnos qué van a hacer con la policía. Porque la policía hay que hacer algo. Hay que prepararlos mejor. Hay que pagarles mejor. En ese punto voy. La parte de los salarios. Las condiciones de vida mejor. La parte de los salarios. Es correcto que hay que aumentárselo. Una mejor vida para ellos. Sin embargo. No podemos justificar. Las acciones incorrectas. De los policías o militares. Basado en el salario. Porque tú eres policía porque tú quieres. O sea, tú me dices. No, yo no puedo ser abogado. Y me enganché. Ah, pero tú pudiste vender coco. Te metiste a la policía. Y tú sabías que iba a ganar 8, 10, 15 lo que te iban a pagar. Tú no puedes decir ni que no. Yo hago mi vuelta en la noche porque gano poco o no. Usted juega policía o hace su vuelta en la noche. Míralo aquí. Miren. Escuchen esta base. Escucha esto. Míralo aquí los alcarrizos. Humanizan policía. Policía es ilegal, dice el director de la zona. Grabar policía es ilegal. Grabar policía es ilegal. Muchos policías se quillan porque lo graban. No me graben. Y eso es ilegal. Claro. En los alcarrizos humanizan la policía. Grabar policía es ilegal, dice el director de la zona. Miren, este es una estrella, mano. Chequen este policía. Oye, ¿qué estrella ese señor? Vamos a entrevistarlo. Sí, oye esto. El reglamento. Oigan esto. Y la Inspectoría General de la Institución está atrás. Es una estrella. Por ejemplo, todo eso que tiene en la bandera, en el bol de amarillo. Y no diré, tiene de plazo por carácter. A esa misma va a ser lo que el equipo se morda. En el rey de los bolsos. Vamos para adelante. No me van a correr. La Maco la trae. Pero hay cantidades de lugares por ahí. Debemos hacer un esfuerzo. O sea, con 150 pesos, 100, 200 pesos máximo. Hay una comisión de generales de brigada llevando a toda la dirección y a todo el personal una inquietud. Ustedes han visto por las redes una serie de exabrutos, de actos violentos, iniciados por oficiales de la policía. Yo no quiero criticar esa acción y desancionarla, sino comentarla para que no tengamos bien. Y es acerca de la charla que han estado en la de los generales que ya vino aquí el señor Subdirector en más de una ocasión. Y es que a veces policía trabajando, 12, 14, 18, 20, 24 horas, al final de la jornada, todo el trabajo lo hecha perdido. Por un exabruto, por un mal manejo de su excepción. Y que cuando un ciudadano, que no puede tener nunca, el nivel de conocimiento para controlar emociones, más que usted. Oye. Le manifiesta un término de compuesto, de aquello que ustedes conocen, que yo los voy a mencionar, pero que están de moda ahora. Que irritan a cualquiera. El policía responde con un golpe. Y no se puede hacer. Por eso nosotros estamos mencionados. Para que el ciudadano, si le parece, diga lo que él quiera. Y si usted entiende que le faltó el respeto, hágale un proceso. Hágalo un proceso. Si usted entiende que quiere ejercer violencia de cualquier naturaleza, arrétenlo, atendiendo el protocolo para afectar a una persona. Y hágale un proceso y sometalo. Pero si el ciudadano no nos ha lanzado ningún golpe. Si el ciudadano no ha puesto nuestra vida en peligro. Si el ciudadano no está armado. ¿Por qué nosotros responderle con golpe? O hacer uso del arma. Del arma, perdón. Donde no hay equilibrio del uso de la fuerza. Y todos ustedes tienen que robinar la escala o el escalón o el equilibrio del uso de la fuerza. Una estrella. Por una palabra que digo, ciudadano, no se merece un trompón. No se merece un pago. No se merece un tiro. La palabra usted la puede sacar del visionario que usted quiera. No hay una sola palabra en el visionario por la que usted tenga que dar el ciudadano. Un trompón, una galleta o un tiro. Usted tiene que saber manejar eso. Y si dentro del grupo que estamos en una esquina, hay uno que no sabe manejar eso. Lo apartamos. Y tomamos nosotros el control de la situación. Es muy puesta arriba. Para nuestro director general y para nosotros los superiores de ustedes. Defender un policía que por todo un ciudadano le diga. Usted es un abusador que es el policial de León Galletón. Es decir, ¿cómo es que uno va a defender esa situación? ¿Está diciendo? Le da la espalda a la institución a eso. Un ciudadano que se mandó. Usted usar su arma de fuego. Dispararle y muchas veces herida a otro. No hay cómo justificar una defensa para ese miembro. Uno tiene que presentar a las autoridades, uno tiene que someterlo. Y no dejándolo solo que estamos. Ahora, ustedes saben que donde quiera que haya una patrulla de policía. Hay alguien con una cámara grabada. Con una cámara. Todo el mundo anda con su cámara en el hombro. Y es para grabar las cosas malas que usted hace. La buena no la van a grabar nunca. Salvo excepciones. Yo estoy aquí parado. Y a excepción de él, yo sé que hay otra gente más que me están grabando. Entonces, a partir de ahora, entienda que donde quiera que yo esté haciendo un trabajo, hay alguien que me está grabando. Es un fenómeno de la comunicación que se ha desarrollado vertiginozamente. Y muchas veces sirve para bien y otras veces sirve para mal. Entonces, nosotros no podemos dejar provocar por un ciudadano para dañar todo el servicio de una noche, de un día de trabajo. Entre todas las cosas que queremos decirle, está básicamente eso. Maneje sus emociones. Es una estrella, señores. Una estrella, ese alto oficial de la policía. Bendiciones. Nos encantaría conocer ese alto oficial. Cuanta educación. Qué bonito que un alto oficial que se ve que está preparado, se dirige hacia su equipo, su subordinado, para así decirlo. Y le explica, lo mantiene informado para que tengan conciencia. Dependientemente del entrenamiento que le den a la policía, también hay que darle ese seguimiento. Y lo que más me gusta de este video es que no se ve que es un trabajo de publicidad. No hay cámaras profesionales. Parece que es un video casero que se filtra. O sea, que parece que ese militar no tiene, ese policía no tiene ese video, ese trabajo como algo publicitario. Entendemos que trabajan duro la policía. Hay que bregar con gente, señores. La cosa más difícil del mundo es bregar con gente. Ya tú siendo servicio al cliente, por teléfono, trabajando en una tienda. Bregar con gente es difícil. Y lo entendemos. No, pero no pierda tu trabajo, no pierda tu carrera, no pierda tu libertad, policía, atención militar, por un exabrupto, como dice ese alto oficial. No lo pierda, no vale la pena. No es que tampoco se te descuide de tus deberes. Claro. Pero no lo pierda, no pierda tu vida, tu trabajo. Además, recuérdate que al que ellos están deteniendo siempre va a la defensiva y está molesto. Entonces, tú eres el que tienes que tener el control. Él lo dijo. Un ciudadano normal no puede tener la capacidad de poner una situación en control más que un policía. Exacto. Imposible. Así que policías te están grabando, atención militar te están grabando. Vamos a hacer la cosa bien. Los ciudadanos, vamos a respetar a las autoridades. Esto es lo que es Radio Show. Llega grabando uno en Instagram. Síguelo. Llega grabando uno en Instagram.